Hola chicos, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo vamos a ver cómo podemos configurar un objetivo en Google Analytics de cada vez que alguien rellene el formulario de contacto. Es un objetivo muy interesante que nos puede venir muy bien y vamos a ver cómo se puede hacer en Google Analytics y con nuestro formulario de contacto creado con el plugin Contact Form 7. En un vídeo posterior veremos cómo hacerlo con Gravity Forms, aunque con Gravity Forms es un poco más sencillo. Bueno, para hacerlo tenemos que tener nuestra página web configurada en Google Analytics y una vez que la tenemos nos vamos a Administrador y nos vamos a Objetivos. Creamos un nuevo objetivo y aquí me viene que podemos configurarlo a través de una plantilla, pero en este caso lo vamos a hacer clic en Personalizar, Continuar. Vale, aquí voy a poner como nombre del objetivo formulario de contacto y ahora me pregunta qué tipo de objetivo es, le voy a decir qué página de destino. Hago clic aquí hago clic en Continuar y ahora me pregunta cuál es la página de destino donde el objetivo salta, la conversión salta. Bueno, vamos a detenernos en este punto. Tal cual viene por defecto los formularios de Contact Form 7. Si yo lo relleno, fijaros que lo voy a rellenar de prueba, prueba, prueba. Si yo hago clic en Enviar veréis que la URL no cambia, es decir, hago clic en Enviar y la URL no cambia. ¿Qué significa esto? Que tal cual lo estoy configurando con un objetivo de destino no podría configurarlo porque la página de destino es la misma que cuando empieza, entonces no hay manera de saber si la gente lo ha rellenado o no. Bueno, para poder hacer eso tenemos que irnos al formulario de contacto de Contact Form 7 y nos vamos a Ajustes adicionales. Y aquí vamos a decirle que cuando alguien lo rellene y vaya todo bien que en vez de quedarse en la misma página lo redirigimos a otra. Entonces para ello vamos a usar esta URL, es decir, esta línea de código que veis aquí y donde pone la localización lo vamos a redirigir a una página distinta. Es decir, en vez de donde pone Página de ejemplo voy a poner aquí Gracias. Entonces, ¿qué significa esto? Que cuando se envíe de forma bien, es decir, ok, los redirigemos a esta URL distinta de la que viene por defecto. Si yo ahora hago clic en Guardar y ahora recargo este formulario, entonces yo aquí pongo ahora mi nombre, el correo electrónico, prueba, prueba. Ahora vamos a ver como cuando le dé a enviar la URL cambia. Aquí está. Como la URL ha cambiado, yo ahora sí que puedo medir cuánta gente se va del otro lado a este. En este caso concreto, como la página no existe, me da error, pero la tendría que crear y ya está. Lo que me refiero es que aquí, ahora le puedo decir que si la página es igual a esta, quiero que salte la conversión y de esta manera yo haría clic en Guardar y cada vez que alguien rellene ese formulario estaría bien. Por dejarlo bien y no con este error, claro, yo esta página no existe. Pues lo que tendría que hacer es crearme la página, la voy a llamar Gracias y para que tenga esa URL le voy a decir que su página superior es la página del contacto. Hago clic en Publicar porque los estaba redirigiendo a una página que no existía y por eso me estaba dando error. Por dejarlo bien hecho, vamos a comprobarlo de nuevo. Vale, ahora ya existe, por lo que si yo vuelvo a rellenarlo Oscar, mi correo electrónico o la prueba, si yo lo relleno, se va a redirigir y además ahora sí que va a existir esa página. Y lo que es más interesante es que como la página existe, la conversión, el objetivo va a funcionar correctamente. Que no lo he explicado en este vídeo, pero para que todo esto funcione tenéis que tener, por supuesto, Google Analytics instalado en vuestra página web. Espero que el vídeo os haya gustado, os sirva y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!